Qué rico poder platicar con ustedes esta mañana. Y bueno, hay mucha información del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Yuri. Yo no sé si ustedes se recuerdan, ella hace aproximadamente un año le dio el COVID-19 y le dejó secuelas. La cantante ahora se le suma un nuevo problema de salud. Sus neurólogos le han confirmado hace varias semanas que tiene una enfermedad que se llama disautonomía. ¿De qué se trata esto, mi querida Aranza? Pues mira, esta disautonomía o disfunción autonómica es una condición en la que el sistema nervioso autónomo no funciona correctamente. Esto puede afectar el funcionamiento del corazón, la vejiga, los intestinos y otros órganos. La noticia obviamente preocupó a los fans y ella, Yuri, salió a decir lo siguiente. Hola a todos, ¿cómo están? Yo mejor. No se preocupen, Dios tiene el control. Como están todos, a todos los fans que están preocupados, relájense. Todo está bajo control. Dios siempre con nosotros. Lo único que Él quiere es que tengamos fe. Siempre con un buen sentido del humor y tratando de calmar a todo el mundo. Ella debe saber exactamente lo que está pasando. Pero bueno, como siempre, ella está poniendo todo en manos de Dios y seguramente Él tiene el control y todo va a estar. Ay, definitivamente. Y qué bonito que salió a transmitir esa paz, esa tranquilidad y esa certeza nueva a todas las personas que estamos preocupados por su estado de salud. Un beso a Yuri y a sus fans también que están preocupados, que se recuperen muy pronto.